Al principio, los dioses establecieron un equilibrio para garantizar la equidad para todas las criaturas vivientes. Este equilibrio iba a ser de suma importancia, sin un costo demasiado grande en la búsqueda de su cumplimiento. Han pasado eones desde que los dioses comenzaron a probar las complejidades de la vida en su experimento de justicia. En este proceso, se crearon innumerables mundos vivos y ahora existen dentro del universo de Telería. Es en el contexto de este precioso equilibrio entre la vida, la desolación y el dolor que tienen lugar las grandes batallas de la leyenda y las aventuras de nuestro tiempo. En el punto ciego del universo, existe un planeta de potencial sin precedentes. Tu mundo. Tu historia comienza con Cthulhu, una criatura de poder inconmensurable y origen desconocido, que llegó hace mucho tiempo con el único propósito de hacerlo ver destrucción y tener dominio sobre toda la vida sensible que florece en tu mundo, nadie pudo resistir los avances de Cthulhu. La propia estructura de Telería parecía estar al borde de la perdición. Por fin, cuando toda esperanza parecía perdida, la antigua raza de las Dryadas se levantó para librar la batalla contra Cthulhu. Las Dryadas, con su conexión incomparable con el planeta, fueron la última esperanza de Telería cuando se unieron para salvar a toda la vida de la aniquilación, fueron capaces de paralizar la capacidad de Cthulhu de causar más daño en Telería al arrancarle los ojos, parte de su esqueleto y fragmentos de su cerebro. En última instancia, este daño sustancial obligó a Tulhu a retirarse al lado oscuro de la luna, donde habita hasta el día de hoy, reuniendo fuerzas para otro intento de conquista total. El Warden es una criatura hostil que es invocada por chilladores de Skulk. Son criaturas completamente ciegas, y por ende utilizan las vibraciones y su sentido del olfato para identificar y ubicar a jugadores y otras criaturas. Son extremadamente poderosos, y tienen la mayor cantidad de daño y salud de cualquier criatura del juego, si el objetivo está en un terreno elevado, vuela o se esconde detrás de paredes, los Wardens realizan un ataque de explosión sónica que puede atravesar bloques y es visible con la formación de partículas turquesa que se proyectan rápidamente fuera del pecho del Warden, este ataque pasa por alto escudos, armaduras encantamientos, e incluso se el propio escudo del Witter, un aura invulnerable a los ataques a distancia. Ambas criaturas son las más poderosas de los juegos de donde salen, pero en un combate uno a uno, en una arena preestablecida, ¿quién ganaría? Eso es justo lo que descubrirás en este video. Empecemos con, el dios de la destrucción de la vida, y conquistador de la muerte, Moon Lord. Ok, Moon Lord es un ser con poder inconmensurable, que en la búsqueda de la eliminación total de la vida en el planeta, fue capaz de encadenar en la tierra un proceso de destrucción que acabaría con la misma, destruyendo la vida y acabando completamente con ella, pero claro, esta destrucción es muy pausada, de hecho se deja en claro que la destrucción de la tierra estaba en un avance inamovible, al punto de que una raza completa tuvo el tiempo de reunirse y planear un ataque que aseguraría su victoria, sin embargo esta hazaña tan ambigua, no es la hazaña más devastadora de Moon Lord, ya que en el juego existe el evento lunar, luego de derrotar al sectario lunático, el evento comenzará con la generación de 4 torres celestiales ubicadas en 4 puntos del mapa, 2 al este y 2 al oeste, cada una tiene sellado una parte de Moon Lord, las 4 columnas representan cada una un fenómeno del universo, como puede ser, el polvo estelar, el vórtice, la nebulosa, y la fulguración solar, para que se den una idea si cada una de estas torres son una encarnación de estos fenómenos significa, que el jugador al enfrentarse con la columna de fulguración solar, tuvo que pelearse con un ser que dentro de si tenía una energía equivalente a la de miles de bombas nucleares, con una cantidad de julios de hasta 6 por 10 elevado 25 veces, es decir una energía que equivale a 14.340.344.168.260 kilotones, lo que a su vez equivale a una explosión nuclear de 16.200 kilómetros de diámetro, es decir esta explosión sería lo suficientemente grande para barrer toda la superficie terrestre, y llevándose toda la vida con ella. Pero esto sigue siendo una pequeña probada de los poderes de Moon Lord, ya que esta no es la columna más poderosa, la columna de nebulosa es la representación de las grandes nebulosas del cosmos, de hecho las más pequeñas llegan a tener hasta 2000 veces la masa de nuestro sol, y de hecho una de las armas de nebulosa dice explícitamente que tenemos el cinturón de orión en la palma de tu mano, el cinturón de orión es una constelación con 3 estrellas cada una más grande que el sol, y en los propios fragmentos de dice que tienen el poder de una galaxia en su interior, y todo este poder fue el necesario para destruir a una versión debilitada de Moon Lord. Si cada fragmento tenía el poder de una galaxia, y en total para crear una armadura de nebulosa se necesitan 45, suponiendo que una galaxia pequeña mide unos 10.000 parsecs, lo cual pasado a años luz son 32.600 años luz, y lo multiplicamos por 45, nos da una cantidad de más de un millón de años luz, es decir, más de 14 galaxias como la Vía Láctea, un poder tan exageradamente grande como ese, no es algo que esté lejos de las capacidades de Moon Lord. Sé que hay personas que creen que Moon Lord es capaz de destruir el universo, basándose en el texto que dice que Terraria es un universo, y que Moon Lord al destruir Terraria, puede destruir universos. Esto no es más que una interpretación errónea del texto, para empezar, cuando se está hablando de Terraria, se dice que es una colección de mundos vivientes dentro del propio Terraria, y que es el mundo el que está sujeto a las leyes como el carmesí y la corrupción, como tu mundo, y para estas cosas se tiene que entender el contexto, se dice que Moon Lord está destruyendo el tejido de Terraria, el tejido es solo una parte de algo, como una tela es para una camisa, o para el lienzo de una pintura gigante, ahora solo imagina que esa pintura es infinita como un universo, destruir la pared de un edificio de un kilómetro, puede hacer que el edificio colapse eventualmente, pero no hace que tu mazo tenga el poder de varios kilotones de TNT. Y aparte en el propio texto se hacen varias referencias a que el peligro es planetario, como que una raza de seres con una conexión al planeta, o que Moon Lord para escapar se fue a la luna, o sea para que un ser que puede destruir el universo, escaparía a la luna, es más, porque un ser que puede destruir un universo, siquiera tuviera que estar en un planeta cualquiera como la tierra de Terraria, o sea porque un ser que puede destruir un universo, se pelearía con una raza de un planeta cualquiera, para después escapar a una luna cualquiera. Te diré por qué, porque Moon Lord estaba destruyendo solo el planeta tierra, que también cuenta como el tejido del universo de Terraria, solo que en el texto llaman a Terraria tanto al planeta donde ocurre el juego, como al universo donde ocurre el juego, y cuando el texto dice que Terraria está en peligro, no se refiere a que Moon Lord vaya a destruir Terraria de un ataque, como hacen los seres universales, dice que está en peligro, como cuando dicen que el meteorito que mató a los dinosaurios causó el fin del mundo, es solo una forma de decir que la cosa está jodida. En conclusión claramente Moon Lord es un ser con una destructividad que no llega ni a la planetaria, pero con un poder lo suficientemente grande para vencer a seres con la energía de varias galaxias, pero nada más. En cuanto a velocidad la cosa está un poco difusa, ya que hay ciertos ítems que supuestamente pueden llegar a la luna, aunque llegar a la luna por un viaje de este tipo, no es velocidad como tal, de hecho sería más que todo resistencia o fuerza, aunque en la historia se deja en claro que Moon Lord fue capaz de escapar hasta la luna, pero lo más seguro es que lo haya hecho teletransportándose hasta a ella, como hizo cuando llegó hasta la tierra, también está el platillo marciano, que llegó de Marte a la tierra en muy poco tiempo, aunque como ya he dicho en vídeos anteriores, naves que viajan por el espacio, no viajan a esta velocidad durante un combate, como mucho vencer al marciano le daría una velocidad de combate equivalente a las naves más avanzadas de combate humano, que sobrepasan la velocidad del sonido, pero claro, si hablamos de velocidades de verdad, el jugador venció a un ser cuyos ataques eran proyecciones lumínicas, la emperatriz era luz responsable de todas las luces, el hecho de poder esquivar sus ataques les daría una reacción lumínica, reacción que los ataques de Moon Lord pueden superar. Por lo que se puede decir que los ataques de Moon Lord, como los ataques del jugador, pueden superar la velocidad luz, pero eso no significa que ellos puedan superarla, de hecho durante todo el juego el único ser que realmente esquiva estos ataques es el jugador, pero solo lo hace prediciendo su trayectoria, y Moon Lord directamente solo se los tanquea, por lo que, cualquier ataque medianamente rápido, va a ser casi imposible de esquivar para Moon Lord, y él solo se los comerá de lleno. En cuanto a ingenio e inteligencia, este es un gran estratega, se dice que Moon Lord es la mente maestra de todos los acontecimientos de Terraria, desde la guerra por el planeta, hasta su resurrección por la secta lunar. En su ingenio en combate, no ha demostrado nada destacable. El Warden es una criatura que se presenta como el guardián de todo el Skulk, un organismo subterráneo que depende de la energía vital de otros seres, para crecer y abarcar el terreno del mundo de Minecraft, para entender la fuerza y velocidad del Warden, tendríamos que entender primero la fuerza y velocidad de Steve. Según la historia de Minecraft, Steve es un ser nacido de la leche y el amor, un soñador que su propia existencia y creación, representaron el inicio de la propia existencia del universo, en sus sueños soñaba ser cualquier cosa en el universo, él soñaba ser un minero en la superficie de un mundo plano, el sol era cuadrado y blanco y los días eran cortos, y la muerte era un inconveniente temporal. Steve creía que el universo le hablaba, que le decía cosas, cosas que lo llevaban a un punto, algo que tenía que saber, y es que él era el universo, él era el mismo amándose, era el universo amándose, y sus sueños no eran más que un reto para el mismo. Minecraft no es más que un sueño de un dios aburrido de su propia realidad, ese dios eres tú, tú eres el jugador que necesita estar, soñando todo el tiempo con ese mundo de tubos para poder sentir amor, para sentirte dios, despierta. Ok, para empezar hay que entender cómo funciona la cosmología de Minecraft, Minecraft es un universo casi infinito con varias dimensiones que lo conforman cada una tan grande como la principal, todo esto no es más que una creación de la mente de una encarnación universal llamada jugador, cuyo ojo es millones de veces más grande que nuestro sol. Pero hay que dejar algo claro, y es que no es el mismo Steve el que aparece en el final de Minecraft, a el que jugamos en el juego, el que jugamos es una representación del jugador en este mundo, algo así como un mesías, claramente infinitamente más débil que su versión celestial, y es este mesías el que realmente se enfrentó al warden. Para avanzar rápido, Steve tiene la fuerza para romper minerales tan fuertes como el diamante, y la obsidiana, minerales que aguantan explosiones, venció a la dragona delfín, un ser con un tamaño de varios metros, puede vencer con suma facilidad a seres hechos completamente de hierro, si suponemos que el hierro tiene una densidad de 7860 kilogramos por metro cúbico, lo multiplicamos por el volumen de un golem, que es de 4 metros cúbicos, nos da una cantidad de 31 toneladas, un warden puede matarse hasta 5 golems de hierro, básicamente porque el warden supera a los golems en estadísticas por 5 veces, solo esto significa que la densidad del cuerpo del warden debería ser de más de 155 toneladas. Por cierto, quiero recalcar algo, sé que Steve según las mecánicas del juego de Minecraft, puede cargar una cantidad inconmensurable de toneladas, de hecho estuve haciendo un par de cálculos, sabiendo que un bloque de oro del Minecraft pesa 19 toneladas, y Steve puede cargar 64, esto por los 27 slots de un shulker, y ese shulker multiplicado por los 36 que caben en el inventario de Steve, nos daría una cantidad de 1.200.000 toneladas, que es básicamente como levantar 2 Burj Khalifas y medio, aunque esto siempre me pareció una mecánica de juego, comparándola con otros juegos donde los personajes podían llevar grandes cantidades de objetos, sin que esto influenciara en la historia del personaje. Pero luego pensé en el caso de Steve y como hay juegos que si respetan el tema del peso, y tomando en cuenta como funciona Minecraft, y que el juego se basa en conseguir una cantidad absurda de objetos, para poder crear las cosas que se pueden hacer en el juego, creo que esta posible fuerza de nivel bloque es posible, en ese caso, el Warden al ser tan superior al jugador debería tener al menos el doble, es decir al menos 4.8 Burj Khalifas, lo que equivale a casi 4 kilómetros en una explosión medida en kilotones, hablamos de un ser que fácilmente podría levantar gran parte de una ciudad con bastante facilidad. En cuanto a velocidad, el Warden ha demostrado moverse a una velocidad de 6 metros por segundo, lo que equivale a más o menos 20 kilómetros por hora, que es básicamente, la velocidad de un humano normal, pero claro, están cosas como su grito sónico, que viaja literalmente a la velocidad del sonido, pero realmente no ha demostrado nada destacable. En cuanto a habilidades especiales, el puede usar la ecolocalización, lo que lo hace a prueba de seres invisibles, también es inmune a la lava, y las caídas, tiene el grito sónico, un poder que ignora las armaduras, escudos y los encantamientos, por lo que armaduras mágicas no detendrán el grito sónico del Warden, puede excavar bajo la tierra para interceptar al enemigo en cualquier parte, y también tiene un super olfato, además el Warden cuenta con la inmortalidad, ya que no importa si llegas a matarlo, el simplemente volverá a salir. Pero claro, esta inmortalidad está ligada a la Skull y que el sector donde esté, si se destruye, el Warden morirá para siempre. Ok, después de haber mostrado todas las habilidades de los personajes, es hora de comparar. El combate será en la ciudad antigua, ya que ahí el Warden puede usar su inmortalidad. Ok, el combate empezaría con las dos bestias mirándose fijamente, el Warden utilizaría su grito sónico para atacar a un ser volador, el ataque seguramente le daría, pero no tendría el más mínimo daño por su resistencia infinitamente mayor, a lo que Moon Lord le atacaría con un rayo lunar, vulgarizando a la bestia de las profundidades de un solo ataque, el combate parecería haber acabado, pero de repente aparece otro Warden de la nada, a lo que Moon Lord iría destruyéndolos uno a uno, hasta que se diera cuenta que la razón por la que salen es por los chilladores de la ciudad, y procedería a destruir toda la ciudad junto a la montaña donde estaban. Pero este combate fue un poco aburrido, mejor hagamos algo diferente. El Terrariano y Moon Lord contra el Jugador. El jugador estaría soñando como de costrumbre, para que después aparecieran estos seres al máximo tratando de destruirlo, el jugador no tendría que siquiera levantarse de la cama, podría desintegrarlos, tragarlos, moldearlos, derretirlos, aprisionarlos, o simplemente aplastarlos con el poder de todo el universo. Por lo que una pelea entre el universo de Minecraft y el de Terraria, terminaría siendo muy corta, en todos los contextos. Ok, espero que les haya gustado el video, si llegaste hasta aquí dale a like, chao. a y a a a a a a a as